¡Váyanse al carajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! Leemos noticias sobre los municipios que más facturan o sobre los pueblos más ricos de España. Un titular del diario ABC lo explica a la perfección. La persona que ha hecho de Avionet del Penedés la segunda población más rica de España. Y es que la fortuna del fundador de la compañía Danone ha hecho subir exponencialmente la renta media del municipio en el que reside. Haciendo así al resto de sus habitantes ricos y felices. ¿A que sí? El país publicaba un amplio reportaje sobre el alquiler en España en una sección patrocinada por el Banco de Sabadell. Claro, ¿quién mejor que la banca para informar con absoluta imparcialidad sobre la burbuja inmobiliaria? Las fotos de unos militares españoles portando subfusiles en un supermercado y en la terraza de un bar en una localidad de Cataluña generaban denuncias en las redes sociales. Entonces, eran legionarios que volvían de unas maniobras. Pero al director de opinión del diario El Mundo no se le ocurrió otra cosa que inventar en Twitter que se trataba de una despedida de soltero. Manipulada faltaría más por el separatismo catalán. Quienes se manifiestan en Hong Kong son, para la prensa corporativa, pro-democráticos. ¿Y por qué no pro-estadounidenses, dadas las banderas de Estados Unidos que portan? ¿Y las de la antigua metrópoli británica, que también exhiben, no los convierten en pro-colonialistas? Pero no, que la gente se lía. Mejor llamarlos pro-democráticos. Leemos que Japón se plantea verter al mar agua radiactiva de la central de Fukushima. Cosa sin importancia que pasan en el mundo mientras estamos viendo la serie Chernóbil en HBO. Sobre las penurias en Cuba, por el desabastecimiento energético, a causa de las sanciones de Estados Unidos a las navieras, hay noticias casi a diario. Pero muy pocas sobre la crisis energética que vive Haití, donde hay hambre, protestas masivas y cortes eléctricos de hasta 20 horas. Son crisis, por cierto, con un origen común, porque el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela impide aplicar el acuerdo de Petrocaribe, por el que antes Haití recibía petróleo barato. Seis meses después de acusar al gobierno de Nicolás Maduro de incendiar camiones con ayuda humanitaria, el diario El País reconoce ahora que se equivocó, que los quemó la oposición. El 24 de febrero dedicaba tres páginas al suceso y un editorial en el que afirmaba El régimen venezolano ha dejado al descubierto su cara más miserable al quemar camiones cargados de medicinas y alimentos. El país reconoce que supo de su error dos semanas después de los hechos, tras una investigación publicada por el New York Times. Pero sus periodistas, se justifica, estaban enfrascados en otras noticias relevantes sobre Venezuela y, como de costumbre, no tenían tiempo para contar la verdad.